Aunque todavía no la hayan captado las cámaras, tras haber descubierto la infidelidad de Kristen Stewart, ya se sabe por dónde se mueve Robert Pattinson y cuáles han sido sus reacciones después de cortar con la que había sido su pareja durante los últimos tres años. Por lo visto, el dolor que le ha causado el engaño ha hecho que durante los últimos días haya estado deambulando por hoteles de Los Ángeles tras abandonar la casa que compartía con ella. Pero parece que tras un breve tiempo de peregrinaje, de hotel en hotel, ya ha decidido un destino donde mitigar su duelo. Según informa un medio norteamericano, la actriz Reese Witherspoon le ha ofrecido su rancho en Ohio, California. Ambos compartieron sed de rodaje del que, al parecer, surgió una especial amistad que le ha hecho salir al rescate del actor. El paraje donde se alojará Robert durante los próximos días es una alejada mansión valorada en 7 millones de dólares, más de 5 millones y medio de euros. Este retiro seguramente le estará sirviendo para alejarse de todas las especulaciones y nuevas informaciones sobre la infidelidad de Kristen Stewart y el director de Blanca Nieves y el cazador, Rupert Sanders. Al parecer, y según informa esta revista estadounidense, Kristen Stewart intenta comunicarse con Robert. Según fuentes cercanas a la actriz, Kristen se está muriendo por salvar la relación y es lo único que le importa. Pero Robert ha entrado en un bucle del que parece que no puede salir. Y fuentes cercanas al actor cuentan que Robert es un desastre total, que se está cuestionando todo.